Con el 05 le he ido a decir, le digo, joder, José Mari, te veo haciendo mejor el swing y se ha echado a reír y le digo, me ha mirado como así, como diciendo, ¿qué pasa? Que antes lo hacía mal, no te lo decía porque, o sea, no me lo ha dicho, pero le he dicho yo, no te lo decía porque antes lo hicieras mal, le digo, no sé, lo estás haciendo como más rítmico y más tal, y me dice, sí, sí, estamos, hemos estado ahí trabajando en Las Vegas, estuvo con Butch y tal, y bueno, ahí está, más trabajador que José Mari, que le guste más el golf, yo creo que no lo encuentras.